Algunos te invitas de la época de 0.37, ¿cómo veis? Hay un temazo que le dedicamos por aquella época a todos esos currantes, entre ellos nosotros, que se levantan todos los putos lunes por la mañana para ir a dar el callo y nadie nos lo agradece. Así que puernos en alto que creo que nos yotificamos todos un poquito, ¿verdad? He dicho puernos en alto, ¿dónde están esos putos puernos, eh? Los del fondo también, ¿qué pasa? ¿Aquellos gratis? No, ¡vamooos! Esto es tu vida entera. ¡Vamonos! Me gustaría ver esas manos elevadas al cielo, ya. ¡Tocando el cielo! ¡Familia, tocando el cielo del Imperium! ¡Familia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!